Mi esposa supo hace poco. ¿Y cómo lo aceptó ella? Ella lo aceptó bien. ¿En serio? Primero le chocó un poco, después me acompañó, después tuvimos como una crisis y posteriormente me siguió acompañando porque se dio cuenta de que yo era la misma persona. Traniela es la primera piloto trans de la Argentina y del continente americano. Ser una mujer trans no fue un proceso traumático. Traniela tiene tres hijas de dos matrimonios diferentes. Hoy, Traniela está en Desiguales. ¡Bien! Traniela, gracias por acompañarnos aquí en Desiguales. Cuéntame eso de que tú dices que fuiste bingénero. ¿Cómo se vive eso, con esa dualidad? Bueno, la persona bingénero es una persona que disfruta de los dos géneros. Adquiere uno para mostrarse en público y el otro para disfrutar o para su tiempo libre o viceversa. O los dos juntos para disfrutar en el público. En el caso mío yo era masculina frente al público y femenina en mis ratos íntimos. Que no sabía nadie, ¿no? Mis ratos íntimos me refiero conmigo sola, mi privacidad. ¿Y esa dualidad la ponos? ¿Ni siquiera tu esposa la sabía? Exacto. ¿Cómo? ¿Ni siquiera tu esposa sabía? No, no, mi esposa la supo hace poco. ¿Y cómo la aceptó ella? Ella la aceptó bien. ¿Sin problema? Primero le chocó un poco. Después me acompañó, después tuvimos como una crisis y posteriormente me siguió acompañando porque se dio cuenta de que yo era la misma persona. Claro. ¿Y cómo descubriste tu lado femenino? Bueno, cuando tenía cinco años. Pero lo recordé después, un poco lo que estaban hablando. Recordé después cuando era adolescente que yo me vestía de nena cuando era chiquita. Y lo tomaba como un juego más. Lo disfrutaba tanto como jugar al fútbol, como jugar a los deportes y todas las cosas que hacían los varones. No es que reemplazaba el deporte de varón por uno de nena o un juego de varón por uno de nena, sino que disfrutaba de las dos cosas. Por eso ahí considero que soy una persona bigénero, porque he disfrutado de los dos géneros durante mucho tiempo. Pero dijiste en una entrevista que esto era más que algo sexual, algo trascendental. ¿Qué quieres decir eso? Transcendental, bueno, transexual no es, porque mi sexualidad sigue siendo la misma de toda la vida. ¿En qué? O sea, yo siempre estuve con mujeres, nunca estuve con hombres, y mi sexualidad sigue siendo la igual. O sea, ¿tu orientación sexual son? Mi orientación sexual, primero habría que definir, los dos términos son diferentes. Una cosa es la orientación sexual y otra cosa es la identidad de género. En mi caso la orientación sexual se mantuvo igual durante toda la vida, siempre disfruté de lo mismo, sexualmente hablando. Pero mi identidad de género fue fluyendo entre un género y otro. A veces compartido un género con el otro y ahora ya más sólido el género femenino. De hecho el género masculino ya casi que no está presente, salvo por algunos detalles o algunas cosas que son naturales y no van a cambiar nunca, como mi voz y algunas otras cosas más como mi barba, etc. Pero entonces tú realmente te defines como una mujer. Yo soy una mujer trans, no como una mujer cisgénero. O sea, dentro del biotipo mujer o del género mujer existen dos subgéneros. El género cisgénero y el género transgénero. Transgénero somos todos los hombres que hemos transicionado al género femenino. Y mujer cisgénero son aquellas mujeres que están de acuerdo con su género asignado al nacer. Esa es la definición que tiene la ONU. Daniela, perdón, es que yo tengo dos preguntas. Uno, ¿por qué a lo mejor esperaste tanto tiempo si desde los cinco años sentías o te identificabas con tu parte femenina? Y otro, que me parece súper importante porque te estamos preguntando por tu esposa, pero ¿qué dicen tus tres hijos? Ok. Empecemos por la primera pregunta. En realidad yo no esperé nada. Yo no tuve que esperar. Yo salí como traniela, me mostré al público con mi género femenino cuando tuve ganas. Ok. Y un poco está relacionado a lo que estaba explicando antes. Antes era una persona bi-género porque disfrutaba de los dos géneros. Entonces esa ocupación masculina dentro de mi existencia evitaba que por ahí se exprese la femenina. Después llegó un día que dije, bueno, ahora realmente quiero mostrarme en la calle como mujer. Quiero tener la vivencia de ser mujer y también poder ser parte del colectivo trans y ayudar a las minorías desde este... O sea, tener un rol social como mujer. Y a partir de ahí empezó todo el proceso de visibilización en el que me ven ahora. ¿Y entonces qué dijeron tus hijos? Entonces mis hijas... Primero le aviso a mi esposa y luego a mis hijas en forma diferente, analizando un poco cómo es la personalidad de cada una de ellas. Primero le dije a una que está estudiando periodismo, entonces es un poco más humanista, y lo tomó súper bien. Como ella tiene compañeros y compañeras en la escuela que son bi-género y son transgénero también. Entonces lo tomó muy bien. Por supuesto que se asombraron, ¿no? Es asombroso, no es algo fácil de asimilar. Después otra de mis hijas a la semana le cuento a otra, también mucho acompañamiento. Se asombró, por supuesto. Y finalmente fuimos todas de compras, a hacer compras de mujeres. ¡Oh! ¡Qué chévere! Al fin de semana siguiente. ¿Qué tal en el trabajo? Como pilota ahora, ¿cómo te recibieron? ¿Te cuestionaron? ¿Cómo te sentiste en tu ámbito de trabajo? Pero no me digas ahora, al regresar de esta pausa me vas a comentar, porque tengo muchas curiosidades, ¿cómo te aceptaron? No se muevan de ahí, que le hacemos con más de su banco. Ahora sí, nos quedamos pendientes con esta pregunta. Cuéntame, ¿cómo fue esta prensa con tus compañeros de trabajo? Bueno, el tema con el trabajo fue así. Yo estaba de vacaciones, entonces pensé, el próximo mes estoy de vacaciones, es el momento oportuno para iniciar los trámites documentales. Entonces fui al Registro Civil en Argentina, que la ley lo que dice es eso, que primero tenés que ir al Registro Civil y ahí hacer el cambio de partida de nacimiento. Hice el trámite y a raíz de ese cambio empecé a hacer el resto de las documentaciones, el DNI y el pasaporte. Luego con el pasaporte hice la visa de Estados Unidos con el nombre femenino y el género femenino. Y ya, ¿y cuando llegaste toda fabulosa? Ya, bien, te aceptaron sin problema y no hicieron muchas preguntas. No, no, no. Primero les avisé, ¿no? ¿Cómo iba a ser? Entonces me dijeron, bueno, tenés que hacerte el cambio de uniforme, porque mi uniforme era masculino. Ok. Pasé a tener uniforme femenino en muy poco tiempo, en eso la compañía colaboró mucho, y también con algunas documentaciones. Llegó el día de hacer el primer vuelo como mujer, pero ya vengo volando hace 10 años, ¿no? Ok. Como comandante. Hice el primer vuelo de cabotaje, lo que se dice un vuelo nacional, y después vine a Miami. Ok. ¿Tuviste alguna vez alguna mala experiencia con algún pasajero que no haya querido volar o que te quiso ver diferente? Bueno, en el primer vuelo a Estados Unidos, que fue unos 5 días después de ese primer vuelo nacional, en el regreso a Buenos Aires, uno de los pasajeros se quiso bajar. Tuvimos una demora ahí en la plataforma, producto de que otro avión iba a pasar por detrás nuestro con un problema, entonces tuve que hacer un anuncio a los pasajeros diciendo que había una demora de 10 minutos, me presento con mi nombre, y ese señor había leído en un periódico justo el día anterior que estaba la primer comandante transgénero. Y en Argentina está la ley de cupo. ¿El cupo qué quiere decir? Que determinada cantidad de personal que tiene una compañía tiene que ser transgénero. Ese pasajero interpretó, por lo que decía el diario, de que yo había ingresado por cupo y era mi primer vuelo como comandante asignado por cupo. Cuestión imposible, porque requiere de una experiencia, de exámenes que dar y demás. Más para volar internacional, en el sector internacional. Bueno, la tripulación de cabina lo convenció, le explicó que era un comandante que hacía mucho tiempo que estaba volando en funciones, y después yo lo saludé en crucero y la persona entendió. Me miró con un poco de distancia, pero bueno, yo creo que se fue tranquilo a su casa y va a volver a viajar. Y quedé con una pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo son tus relaciones en tu esposa? Bueno, qué tema. Son así, o sea, vestida de mujer, a ella no le importa, o hay algo específico. Bueno, el tema de la ropa creo que depende del momento, ¿no? Como era antes, a veces se hacía vestido y a veces no. Y ahora es exactamente igual, no cambió absolutamente nada. Hubo una adaptación, por supuesto, la ropa interior es distinta, la mía, entonces hubo que adaptarse a esas imágenes nuevas. Pero bueno, sacando eso, una vez que esa adaptación pasó, después está el sentimiento del amor, ¿no? Que eso es lo que prevalece, sobre todo a ropa y sobre toda imagen y demás. Bravo, Daniela. Muchísimas gracias por haber venido, por habernos contado tu historia. Nos encanta que nos hables abiertamente sobre todo lo que has vivido, para que mucha otra gente que a lo mejor nos pueda estar viendo, también vea que puede escoger lo que desea en su vida. Así que gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!